Hablamos de un hecho de violencia que tuvo lugar en Gaboto, al 200 bis, dos personas resultaron heridas de bala, obviamente, un hombre y un adolescente. Son las víctimas de un ataque a balazos, el ataque contra una vivienda concretamente. Las víctimas quedaron internadas, pero el hombre, adulto, obtuvo el alta luego de ser atendido. No hay por ahora personas detenidas por este ataque. El adolescente tiene 12 años. Los vecinos contaron, indicaron a la fiscal y a la policía que escucharon varios tiros y que las balas entraron a la vivienda de Gaboto 298, donde estaban los integrantes de esta familia y resultaron heridos. No pudieron ver quiénes fueron las personas que dispararon y tampoco saben, de momento, el motivo del ataque.